A ver si logramos la comunicación con Diego Duglovski. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Te escuché un poquito bajo. Vamos a ver. La foto con el ministro Rogelio Frigerio. ¿Contamos qué significa? Perdón, no te escucho bien. La reunión con el ministro Frigerio. La posibilidad de tu lanzamiento a la actividad política. No, bueno, la foto yo fui a visitarlo. Para mí era muy importante poder tener una reunión con el ministro. Yo estoy terminando mi gestión en Daya. Y bueno, estoy también empezando a despedirme de funcionarios con los cuales he tenido contacto. En el caso del ministro Frigerio no lo había tenido. Pero también me interesaba dejar puertas abiertas para adelante. Así que bueno, se dio esa posibilidad de poder reunirme con él. Y esas puertas abiertas hacia adelante, ¿qué se puede decir, digamos, de tus nuevos intereses? ¿Por dónde pasarían, digamos, de dejar la dirigencia de Daya y vas hacia otro lugar? Mira, a mí siempre me interesó el trabajo en la ciudad. Yo siempre desde Daya busqué lo mejor para nuestra ciudad, para trabajar en la sociedad. Y yo espero poder hacerlo. Seguir en ese camino porque lo que a mí me gusta lo vengo haciendo hace 10 años con lo que me hace sentir bien. Y creo que también es lo que pueda ser útil por mi ciudad. Después del lugar veremos cuál puede ser. ¿Y es en el espacio del PRO? No, yo no hablaría así de espacios y demás. A ver, a mí me gusta trabajar, me gusta hacer cosas. Y a ver, la política, por supuesto, es que es interesante y lo hemos hablado y a mí me gusta. Porque desde la política uno puede ayudar a mucha más gente. Porque las posibilidades de llegada son mucho más amplias, mucho más profundas. Pero también desde la sociedad civil lo he hecho. Entonces, para mí no es determinante. Me gusta, pero también creo que todos podemos ayudar desde el lugar que nos toque. Está bien, pero digamos, ¿un vuelco a la política va a haber de tu parte? Perdón, no te escucho bien. ¿Un vuelco a la política? ¿Vas a trabajar en política? Bueno, estoy viendo. Es una posibilidad, pero como te decía, depende de muchas cosas, depende de una decisión personal, depende de cosas que me exceden. Es una posibilidad, me gusta, me gusta la idea, pero también me gusta donde he estado trabajando en la sociedad civil, así que puede ser. Bueno, Diego, gracias por este breve contacto. Seguramente vamos a seguir dialogando sobre este salto que vas a tener y que vas a dar, pero que todavía no lo querés hablar abiertamente. Pero bueno, vamos a respetar los tiempos. Gracias por este contacto. Bueno, gracias. Perdón por la comunicación. Estoy en la ruta y no tengo buena señal.